Hola chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal Y bienvenidos de nuevo a las noticias de la semana Ya sé que es lunes, pero es que ayer cayó justamente en el día de la madre Y pasé el día con mi familia Pero os lo traigo igualmente un día después, no pasa nada Así que vamos a empezar estas nuevas noticias de esta semana Comenzamos con un nuevo avance de la OVA de Fod Wars La página oficial de anime de Fod Wars, Ugekin Soma Ha mostrado un nuevo trailer del nuevo OVA de la franquicia Este OVA saldrá a la venta el próximo 4 de julio El anime de la franquicia adapta al manga Fod Wars Tokugeki no Soma de Yuto, Tsukuda y Shun Saeki La primera temporada se emitió de mayo a septiembre de 2015 Y la segunda de julio a septiembre de este año En España el manga está siendo publicado por Panini Primer trailer de Isekaiwa Smartphone Totomoni La página oficial de las novelas ligeras Isekaiwa Smartphone Totomoni Obra de Patógrafo Yuhara ha revelado el primer trailer promocional del anime Además la web ha prometido dar nuevos detalles sobre el anime el próximo 23 de mayo Aunque ya sabemos que ya se estrenará este verano Llega a España un nuevo tomo Soujo de la polífica Nana Shiva Y Prea sigue con sus anuncios para todos los públicos Y el último ha sido un tomo único Soujo que publicará el próximo mes de junio Ley por ti de la conocida Kangaka Nana Shiva La serie fue publicada originalmente en la revista Margaret de Shueisha en el año 2015 Y saldrá en el formato virtual con un precio de 8 euros Y la autora la editorial ha publicado los tomos únicos Animal Jungle Como se te ocurra decir solo a alguien Durmiendo entre lobos El sacrificio del ángel Mil ángel caído Y vecinos llamantes Así como la serie de dos tomos Venga déjate querer Vuelve Kuragehime Tras más de un año de parón En el número de junio de la revista Kiss De Kondasha Se ha anunciado que el manga Kuragehime De Akiko Kigashimura Regresará en el número de agosto del 25 de junio El manga lleva parado desde enero de 2016 Después de haber regresado de otra pausa en junio de 2015 En 2015 se anunció que el manga se estaba acercando a su capítulo final El manga de número 6 llega a nuestro país Rea ha anunciado que editará a partir de julio el manga de número 6 Adaptación de las novelas ligeras Honónimas de Atsuko Asano Esta serie de 9 volúmenes fue dibujada por Hinoki Kino En la revista Aria de Kodansha entre 2011 y 2013 Saldrá a la venta en un formato idéntico al original Incluyendo páginas de color y con un precio de 8 euros Una serie inclasificable y que es muy conocida por la datación del anime De 11 episodios de Bones producido en 2011 El manga Sasuga no Sarutobi Regresará después de 33 años El número de junio de la revista Monty Hero de Shogakugan Anunció el pasado lunes que el manga Sasuga no Sarutobi Escrito por Fujihiko Kozone Volverá a publicarse en la revista el próximo día 1 de junio de este mismo año El título de este nuevo survival es Sasuga no Sarutobi Sarutobi G En el que la G viene a destacar al espectro global Que tendrá este título al igual que la comedia original La serie seguirá al ninja Nikumaru y a la bella ninja Mako Sin embargo esta nueva historia tendrá lugar en el Japón moderno En la que Nikumaru y Mako deberán representar a su país En una dura batalla para convertirse en maestros ninja La serie original fue publicada en 1980 y 1974 En la revista Zokan Shonen Shundae Además en 1982 el manga tuvo una adaptación al anime El manga de Yamcha continúa en mayo En el número 23 de este año de la revista One Tree Shonen Jam Se ha anunciado que el segundo capítulo del manga spin-off Dragon Ball Gaiden Tensei Chitara Yamcha Dataken de Dragon Garou Lee Se estrenará el lunes en la web Shonen Jam Plus de Suecia Lee esperaba originalmente poder haberlo sacado en enero Lee anunció en diciembre que el manga durará tres capítulos La serie es un spin-off de Dragon Ball Que debutó en la Shonen Jam Plus en diciembre del año pasado Lee dibuja el manga y Toriyama está acreditado con la obra original Tensei Chitara Slime Dataken de Fuse El economía asesinado se despierta en un mundo de fantasía Como UR Slime La serie quedó en octava posición en el ranking con un like novel Ga Tsugoi De la guía Takaragi Masha de 2017 La colección de figuritas de Naruto Shippuden a la venta a partir de septiembre La editor del planeta de Agostín ha anunciado una colección de figuras oficiales de Naruto Shippuden Que llegarán a España en forma de farcículos mensuales a partir de septiembre Las figuras extremadamente detalladas miden entre 8 y 13 centímetros de altura Y reproducen fielmente los rasgos característicos de los personajes además de sus accesorios Vendrán acompañadas de un farcículo con la ficha del personaje Información de la serie y un póster de cada entrega La primera entrega incluirá la figura de Naruto por 1,50€ Los suscriptores recibirán la segunda y tercera entrega con Sasuke y Kakashi por 4,99€ Después de cada entrega a 9,99€ cada una además de varios regalos como un sticker gigante Un bolso bandolera, una gameseta y una taza Si la suscripción es antes del 5 de septiembre también recibirán la figura de Naruto modo Kurama de regalo Por 60 céntimos más los suscriptores también podrán recibir placas en metal exclusivas de la serie Podéis suscribiros desde hoy a partir de este enlace El listado total de entregas es desconocido Las 10 primeras son Garuto, Sasuke, Kakashi, Sakura, Itachi, Orochimaru, Gara, Minato, Kurama y Hiraiya Númer trailer del anime Yu-Gi-Oh! V-Rines A través de la televisión japonesa se ha revelado este nuevo trailer para el anime de Yu-Gi-Oh! V-Rines Obra de Takahashi Katsuki El cual se estrenará el 10 de mayo en las cadenas televisivas de Japón El staff presente en este anime está formado por Masahiro Kosoda Director de ella Que se encuentra trabajando en el estudio Gai-Oh! El diseño de personajes corre a cargo de Keiichi Hara Guión de Shida y música de Shinjiki Matsumune El anime anterior a este Yu-Gi-Oh! Arc V Se estrenó en abril de 2014 Siendo su último capítulo estrenado el 26 de marzo de este año Contando con un total de 148 episodios La película Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension Fue estrenada el 8 de marzo de este año El anime de Hina Loggi al detalle en su nuevo trailer La página oficial para la adaptación anime de Hina Loggi From Lukan Logic de Ushiroat Ha desvelado el sábado parte del reparto equipo diseños de personajes Fecha y el tema de esta adaptación del juego de cartas La página web también publicó el tercer vídeo profesional para la serie La serie empezará el 1 de julio a las 10 y media en Tokyo MX San TV y TBS Kyoto La serie también se emitirá en TV Aichi y BS11 True S encargará del opening de la serie con el tema Butterly Effector Y las actrices del doblaje principales Madoka, Asahina, Kibiku, Mamura y Natsumo Takamori Se encargarán del ending con el tema Baby Bird Kankuen Logic En el vídeo se muestra parte del tema de True Yuki Sugawara de Sword Art Online y Sword Art Online 2 Se encargará de la composición de la serie Termina el manga Otoboke Kajo tras 36 años de serialización La publicación de junio de la revista Manga Time de edición Kogunsa Kogunsa se ha publicado el último capítulo de Otoboke Kansho de Masaki Ueda El manga de cuatro paneles ha estado publicándose desde 1981 En la misma publicación se ha anunciado que Ueda lanzará una secuela en la publicación de julio Con fecha de 7 de junio La secuela nos tardará 7 años más tarde Cuando la hija del protagonista se encuentra en el instituto y su hijo en la escuela El manga sigue la vida de un encargado de una compañía y la de sus compañeros de trabajo y familia El tema 28 de la serie salió de la venta el pasado junio y el 29 Y último saldrá a la venta el 7 de junio Anunciada novela de Oreimo con Ayase como heroína principal En el evento Maechi Azovi se ha anunciado una novela de Oreimo Protagonizada por el personaje Ayase del videojuego de PSP Esta novela de su casa Fushimi titulada Ore no Ayase, Konami, Kawaii, Wake, Ganai Expandirá el escenario de la ruta de Ayase de la novela visual Dependiendo de la relación de los fans Podrá ser publicada una segunda novela ligera A su vez en el evento se ha revelado que habrá un proyecto de su inteligencia artificial interactiva Protagonizada por Ayase haciendo uso de NTT Y de servicio Nakiri Shitsumon Oto de Wango La gente podrá añadir preguntas y respuestas a Ayase De forma que los fans deberán escoger cuál será la respuesta correcta que deban decir Decir al personaje A de Ayase en base de respuesta realizada por los fans Bandai Namco Games publicó la novela visual de PSP Ore no Imoto ga Kunami Ore no Imoto ga Kunami, Kawaii, Wake, One Night Portable En el 2011 basada en las novelas ligeras de Oreimo De su casa Fushimi y Hiro Kansaki Publicadas entre 2008 y 2013 Akura Ikeda comenzó a publicar la tradición del manga en el 2009 en España Los cuatro tomos del manga Oreimo se encuentran publicados por parte de Ibrea Editorial Y para acabar el manga World Ninja Records llega a su fin La revista BS Long Comic de Kadokawa Ha publicado el último capítulo del manga World Ninja Records De Yuri Shibamura y Temani Matsumoto Shibamura y Matsumoto comenzaron a publicar el manga World Ninja Records en mayo de 2015 Finalizando con dos tomos Kadokawa publicó el primer tomo en febrero de 2016 En la revista BS Long Comic desconociendose aún la fecha de publicación del segundo tomo Y bueno, estas son las noticias de la semana Si os ha gustado, suscribiros, comentar Un gran deseo Y os espero en las próximas noticias que serán el próximo domingo Así que hasta el próximo domingo Adiós No Paso No Yeah I ¡Suscríbete al canal!